Una dama que mirarte no tiene sol Aunque te digan que es la mejor ubicación A lo oeste está el sol A lo oeste está el sol A lo oeste está el sol A la mañana estoy durmiendo, no veo el sol Pasa la sombra, no veo el sol A lo oeste está el sol A lo oeste está el sol A lo oeste está el sol Una dama que mirarte no tiene sol Aunque te digan que es la mejor ubicación A lo oeste está el sol 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 Tan oído, tan oído, tan solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.